El café, es una semilla, que se saca de la cereza de un árbol, llamado cafeto. El cafeto, es originario de África, aunque Colombia y Brasil son los mayores productores y exportadores del café, en el mundo. El cafeto es un arbusto, y puede llegar a crecer hasta 9 metros de altura, es de clima cálido. Sus hojas son opuestas, de color verde oscuro, con márgenes lisos, tienen forma ovalada, y terminan en punta, sus flores crecen entre las hojas y las ramas. Sus flores son de color blanco, y muy aromáticas, de 5 pétalos, el cafeto florece a los 3 o 4 años, después de la flor producen sus frutos, El fruto tiene apariencia de una cereza pequeña, no mide más de 2 centímetros, es de tonalidad rojiza, en su interior lleva dos semillas, rodeadas de una pulpa amarillenta, que son los granos del café. De color verde, las semillas antes de estar listas para su utilización, se les debe quitar la pulpa externa y la membrana, que la cubren, la semilla es, procesada para obtener el café tostado de color negro o marrón oscuro, que es como lo encontramos en las tiendas. Estas semillas, son las que contienen mayor cafeína, de toda la planta. El café contiene, potasio, magnesio, fluoruro, vitamina B, fósforo, y selenio. El café, es estimulante, diurético, antioxidante, vasodilatador, analgésico, antidiabético, laxante, energetizante, desintoxicante, digestivo, y contiene cafeína. Se puede tomar, negro o con leche, frío o caliente, con azúcar o sin azúcar. El café nos ayuda a combatir la migraña. Reduce dolores musculares. Estimula el cerebro. Favorece la digestión. Ayuda a la memoria. Estimula la respiración. Agiliza la mente. Ayuda a la circulación. Elimina el sueño. Quita dolores de cabeza. Reduce la diabetes. Da energía. Agiliza la visión temporalmente. Mejora el rendimiento físico y mental. El café también es muy usado en la cosmética, como esfoliante, ya que ayuda a eliminar células muertas, y por su poder desintoxicante, ayuda a tonificar, y dar más firmeza al cuerpo. Hay dos tipos de café. El cafeinado y el descafeinado. El descafeinado ha sido sometido a un proceso, en el cual se elimina gran cantidad de cafeína, pero el fruto sigue siendo el mismo. No se recomienda tomar seguido, ya que puede generar adicción, insomnio, taquicardia, o nerviosismo. No es recomendable el uso a personas con cardiopatía, hepatitis, gastritis, o con ulceras, o con problemas cardiovasculares, ni se recomienda consumir a los niños, ni a mujeres embarazadas, ya que son más sensibles, por lo cual no se recomienda su uso. Para cualquier duda, lo más recomendable es consultar con tu médico, ya que él te puede decir, que es lo mejor en cada situación. Espero esta información, te haya sido de ayuda, si fue así te invito a darle like a este video, y te invito a suscribirte, para que formes parte de todo natural, hasta pronto y suerte en tu día a día. Próximo video, propiedades de la canela.